Cierra por tu luz, por esa caricia Yo sería capaz de rendirme eso Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado Todo lo que espero, lo encuentro en ti Me siento en tu mirada, cara madrugada Es donde pierdo mi confusión Y cuando estás asente, te abrazo en mi mente Cielo para poder vivir Cielo para sofrer, vivir Y siéntete segura, que no te quepa duda Cuentas con mi vida y mi devoción Yo vivo para amarte, para me alejarte Es como quedar sin respiración Me siento en tu mirada, cara madrugada Es donde pierdo mi confusión Y cuando estás asente, te abrazo en mi mente Cielo para sobrevivir Yeah Cielo en tu mirada, cara madrugada Es donde pierdo mi confusión Y cuando estás asente, te abrazo en mi mente Cielo para poder vivir Cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir 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 ¡Cúrame, amor!